Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, abordaremos un tema de gran relevancia en el Caribe, la relación entre Haití y la República Dominicana. Este tema es complicado, lleno de historia, conflictos y tensiones contemporáneas que afectan a ambos países. Aunque comparten la misma isla, Hispaniola, sus trayectorias son notablemente diferentes. Haití, el primer país en América Latina en declarar su independencia, ha enfrentado décadas de inestabilidad política y crisis económicas. Por otro lado, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico significativo y un desarrollo más estable. Pero, ¿cómo estas diferencias han influido en sus relaciones? Desde la migración y el racismo hasta la política y la economía, cada aspecto juega un papel crucial en la situación actual. En este video, exploraremos la historia, los eventos recientes y los retos que enfrenta esta relación. ¿Puede Haití superar su crisis actual? ¿Qué papel juega la República Dominicana en todo esto? Quédense con nosotros. Para entender la relación entre Haití y la República Dominicana, es esencial mirar al pasado. La isla de Hispaniola fue colonizada por España y Francia, con Haití ocupando la parte occidental bajo control francés, mientras que la República Dominicana, que fue parte de la colonización española, ha tenido su propia historia de lucha por la independencia. A inicios del siglo XX, Haití sufrió un periodo de dictaduras y crisis que afectaron su desarrollo. En 1915, Estados Unidos ocupó Haití, y esta ocupación duró casi dos décadas, dejando un legado de inestabilidad política. En contraste, la República Dominicana logró establecer un gobierno más estable, aunque también experimentó dictaduras, como la de Rafael Trujillo. Su régimen fue conocido por su brutalidad, especialmente contra haitianos y personas de ascendencia haitiana. Este contexto histórico establece un trasfondo de tensiones étnicas y culturales que perduran hasta hoy. Las percepciones negativas sobre los haitianos han llevado a una discriminación persistente en la República Dominicana, exacerbada por crisis económicas y problemas de seguridad. La situación actual es alarmante. Haití está atravesando una crisis humanitaria severa, con más del 59% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza. La violencia, el secuestro y la inestabilidad política son comunes, lo que ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en la República Dominicana. Según la ONU, más de 700.000 personas están desplazadas internamente en Haití. Por su parte, la República Dominicana ha implementado políticas estrictas de deportación y control de fronteras. En 2023, se deportaron a aproximadamente 250.000 haitianos. Esto ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que estas políticas están motivadas por el racismo y la xenofobia. La construcción de un muro en la frontera y el cierre de la misma durante periodos prolongados son testimonios de una relación tensa. Las políticas del presidente dominicano Luis Abinader incluyen medidas de seguridad en la frontera y la normalización de relaciones con Haití. Pero muchos se preguntan si estas medidas son suficientes para abordar los problemas profundos que afectan a ambos países. El futuro de la relación entre Haití y la República Dominicana se enfrenta a desafíos significativos. En primer lugar, la crisis de Haití requiere una respuesta internacional efectiva y coordinada. Sin un gobierno estable y con la ayuda humanitaria severamente limitada, es difícil prever una solución rápida a los problemas que enfrenta Haití. Por otro lado, la República Dominicana tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial en la recuperación de Haití. Como vecino, puede liderar iniciativas de desarrollo y cooperación que podrían beneficiar a ambos países. Sin embargo, esto solo será posible si se erradican las políticas discriminatorias y se fomenta un enfoque más inclusivo hacia los migrantes haitianos. El papel de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y la ONU, también será fundamental. La situación en Haití es un problema regional que afecta a toda la zona del Caribe y más allá. A medida que exploramos la situación entre Haití y la República Dominicana, es crucial recordar que detrás de cada estadística y cada política hay personas que sufren. La historia de estos dos países está entrelazada y su futuro dependerá de su capacidad para trabajar juntos y superar sus diferencias. La migración no es solo un problema de fronteras, es un tema humano que requiere empatía y comprensión. A medida que continuamos observando los desarrollos en esta región, esperemos que haya un cambio positivo en la relación entre Haití y la República Dominicana, donde se priorice el respeto mutuo y la cooperación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Déjanos tus comentarios abajo. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas. Agradecemos tu apoyo al ver este video. ¡Gracias por ver este video!